Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y hoy estaremos aquí en el video que pedimos Si se preguntan que es lo que hay abajo en recomendado, yo tampoco se Lo único que se es que hoy no voy a dormir esta noche, así que bueno gente Nada se pierde oyendo la canción, así que me vamos a... No, creo que es mucho Ok, vamos a reaccionar a la canción Se suponía que en esta parte no debería hablar, así que volvamos a hablar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Dios mío, es que esta sí era un artista, un artista de talla mundial. Pero ahora se viene la parte turbia. Aquí hasta la fecha no me deja dormir. Ay Dios mío, esa es la cena que no me deja dormir hasta la fecha. Además, qué padre la seguridad del Estado Federal que deja entrar a una niña, que deja entrar a una niña a unas instalaciones abandonadas. Es que, güey, ni siquiera me dejan ir solo ni al Transmilenio. Ni al Transmilenio. Es que ni siquiera ni ir solo a la esquina. Una vez la policía dice, hey, te llevamos a tu casa y todo eso. Y no, y pues aquí en el Estado Federal deja salir a una niña y entrar a una fábrica. O sea, qué padre la seguridad federal del Estado. Pero bueno, todos estamos de acuerdo que es una historia muy extraña, así que pues... Entonces la ley no se me... Además hay una parte que es como que más me conmovió, digámoslo así. Y este vato se parece que tiene un ataque cerebral. Se encuentra otro muñequito, lo abraza. Ajá, tierno. Y luego aquí es cuando empieza la parte emocionante. Y entonces a esta niña le toca correr por eso. Y tira la caja. Y esa es como la parte más triste, que más me conmovió, obvio. O sea, ¿a quién no lo va a conmover, chaval? Además hay un fenómeno que sí me he fijado, que bien sabido, gracias a Curiosamente. Que es la neotenia. Y aquí podemos ver rasgos neoténicos en el video. Obviamente la niña. Mira nomás. Bueno, ya dejemos de lado los rasgos. Y sigamos. Y no sé dónde piñas está la caja que le tiró. O sea, desapareció, se desintegró. ¡Fum! Adiós, átomos. What the fuck? Entonces aparece esta piba y aparecen como una especie de monstruos. Creo que eso es lo que no me acaba de convencer hasta el momento. Y además aquí aparece el documento del experimento. ¿Y de qué trataba el experimento? No sé. ¿Quién era el que estaba haciendo el experimento? No sé, Nelson. Lo único que sé es que esta canción no me dejará dormir esta noche. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y bueno, gente. Chao, chao.